¡Sigue la fiesta! ¡Así mi amor! ¡Azúcar! Con diez monedas encima y mi pluma de poeta Creí llegar la fortuna de retenerte la vida entera Para andar a los caminos pensando siempre en ti Y cuando menos creí estuviste cerca, cerca de mí Y cuando menos creí estuviste cerca, cerca de mí ¡Ay qué triste, triste, triste fue para mí! Cuando lejos, lejos, lejos de mí te vi Más de un día cerca, cerca llegaste a mí Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz ¡Eso! ¡Op, op, op, op! Con diez monedas encima y mi pluma de poeta Creí llegar la fortuna de retenerte la vida entera Dale andando a los caminos pensando siempre en ti Y cuando menos creí estuviste cerca, cerca de mí Y cuando menos creí estuviste cerca, cerca de mí ¡Ay qué triste, triste, triste fue para mí! Cuando lejos, lejos, lejos de mí te vi Más de un día cerca, cerca llegaste a mí Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Ay, ay, ay Ay que triste, triste, triste fue para mí Cuando lejos, lejos, lejos de mí te vi Más de un día cerca, cerca llegaste a mí Te dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Te dijiste con diez monedas y tu cariño seré feliz Siga la fiesta Ahí